por alguna razón que llega a ser entendible, la consola más infravalorada de la séptima generación fue la nintendo wii, donde se le toma como una perteneciente a las personas casuales o a las audiencias jóvenes, pero solo hace falta ver la librería de juegos que tiene para determinar que no es tan sencillo, muchos de ellos podrían rivalizar con los exponentes más fuertes de las consolas rivales, donde tal vez sean superiores por sus gráficos y algunas cuestiones como el multijugador online, esto visto bajo mi perspectiva, pero para darle fundamentos a mi opinión, toca hablar de un juego exclusivo en ella, eso es mad world, este pertenece y fue desarrollado por platinum games, fue lanzado en el 2009 y para jugarlo debes hacerlo con el win mode y un non-shot, donde como inspiración se puede ver la obra de frank miller sin si. todo comienza con una ciudad en estado de crisis, ya que unos terroristas llamados los organizadores la han tomado y cortado toda comunicación con el exterior, pero esto no es más que el preámbulo para que barrigan city sea convertida en el escenario de un evento, el dead watch, una especie de show donde lo más atroz puede ocurrir y todo es transmitido a una audiencia hambrienta de ver lo más bajo que puede llegar a ser un ser humano, al más puro estilo de la deep web, donde todos los concursantes ganan puntos por matar a otros, mientras que los civiles han sido obligados 3 días antes de iniciar el juego a combatir por medios que se explican en la historia, han sido tomados como reines que daron a merced de las locuras que les puede acusar. en ese momento aparece jack, un concursante que fue introducido a la ciudad por una agencia para determinar que es lo que está ocurriendo, infiltrándose como un concursante y encontrar un patrocinador corrupto, el agente 13 para así descubrir que tan podrido llega a ser el poder. durante el juego como se dijo antes utilizaremos a jack iman, una especie de antihéroe el cual tiene una motosierra retráctil incrustada en su mano derecha y que le sirve para defensa, así realizar varios movimientos en los escenarios, todo simulado como si estuviéramos en un comic en blanco, negro y diferentes tonalidades de grises, donde el único color que veremos será el rojo y eso para resaltar la sangre de los enemigos o la tuya. el juego es un hack and slash, donde tendremos como objetivo la obtención de puntos, los cuales nos serán otorgados con las diferentes variables que realicemos para acabar con los concursantes, lo primordial es que podremos golpearlos, agarrarlos, saltaremos, esquivar sus ataques y utilizar nuestra sierra. esta última tiene un tiempo limitado para su implementación, representado por una barra que está por debajo de nuestro indicador de salud y que al gastarse se volverá a recargar con el tiempo, que para realizar diferentes acciones tendremos que mover el winmow hacia la dirección que deseamos, mientras que el nunchuk nos sirve para movernos, brincar y fijar la cámara en los enemigos. en los escenarios tendremos una variedad de objetos que sirven para utilizarlos en los enemigos y aumentemos nuestro score, que mientras más cosas le dejemos a los enemigos, mayor puntos nos darán que al final rematemos, ya sea con nuestras manos o nos valgamos del escenario para hacerlo, todo esto con muertes vistosas y donde se nos presente una pantalla de quick time event. conforme nuestra puntuación suba, en el nivel se nos irá desbloqueando diferentes áreas, objetos, enemigos y minijuegos, por lo que el juego hace lucir un contexto de que estamos en un show de tv. en ocasiones no son necesarios para hacerlos, para llegar contra el jefe de área, pero como siempre son muy útiles, sobre todo las diferentes armas que te irán abriendo, mientras que los minijuegos se centran en utilizar algún mecanismo para destrozar y así acabar con el mayor número de enemigos, todos presentados y explicando como funcionan por el inmortal black baron, todos estos te darán puntos y quedará registrado para que lo puedas batir cuando gustes, para que al acumular un número determinado podremos enfrentarnos al gente de la zona y al derrotarnos, nos posicionaremos en el rango donde estaba este. los niveles son muy vistosos y podremos recorrerlos a voluntad, la mayoría serán a pie, pero en algunos montaremos una moto, todo narrado por nuestros comentaristas ádicos, que te pueden arrancar una risa, algo que no entiendo es porque casi todo está traducido, con excepción de las cinemáticas, las voces de los narradores, las instrucciones y el menú si lo están, no es un problema, ya que cuenta con subtítulos, pero no entiendo por qué sucede con las cinemáticas. cada nivel que se podrá dividir en capítulos, lo tendrás que acabar en menos de 30 minutos, habrán misiones secundarias, como la de encontrar algunos objetos o salvar a civiles, mientras que en ellos contaremos con 2 vidas para finalizarlo, pero podrás conseguir más al buscar algunos globos con la cara de jack, pero estos no se acumulan, por lo que al entrar en otro nivel, este contador regresará a 2 y al ir avanzando en la historia, el juego desbloqueará diferentes retos en los niveles que hayamos acabado y si nos perdemos podremos guiarnos con el minimapa, el cual nos indica donde están los enemigos y los objetos que nos irán desbloqueando. para recuperar nuestra salud debemos agarrar unas píldoras que nos restauran una porción, mientras que si comes la comida favorita de jack, es decir cebollas crudas, esta se repondrá por completo. los enemigos si bien llegan a ser variantes, los hay en abundancia y de hecho es muy difícil que no sigan saliendo hordas y hordas de ellos, mientras nos sigamos moviendo de un lugar a otro, pero muchas veces simplemente están parados ahí sin hacer nada y esporádicamente atacan, los cuales son los que podremos decorar con diferentes objetos, como es obvio mientras avancemos en el juego, estos serán más hostiles, luego están los subjefes, unos enemigos más grandes y con ataques más variados, los cuales son los que te atacan sin ninguna consideración y por último están los jefes, muchos de ellos psicópatas con vestimentas tan variables y acciones dispares, los cuales tendremos que disminuir su vida para acabar con ellos, estos y los enemigos más grandes, les podremos realizar acciones de quick time event, llegando a ser brutales, sangrientas, satisfactorias y en ocasiones graciosas, todos los enemigos llegan a ser temáticos, por ejemplo en la región de chinatown, los enemigos portan con indumentaria y armas de china y japón. el juego presenta un modo multijugador, pero solo podremos hacerlo de forma local y nos disputaremos en los minijuegos, cosa que no es mala, ya que el modo competitivo es muy adictivo y así sabrán quien es el más psicópata de tus amigos, una cosa que hubiera estado genial es que pudieras jugar con otra persona en modo historia, ya que se prestaría para una sesión donde la risa se convirtiera en la protagonista. el juego no es tan difícil y se maneja casi a la perfección, aun cuando uno pudiera pensar que el estar agitando el control sería fastidioso, yo personalmente creo que nos permite adentrarnos más en el juego, ya que se vuelve algo más dinámico que simplemente apretar un botón cuando la pantalla te lo indique. uno de los problemas que cabe resaltar es la cámara, la cual es una limitante en los juegos de esta consola, ya que es muy complicado el acomodarla al gusto y en este juego simplemente no se puede hacer, se podrá fijar a los enemigos, eso cuando se le da la gana al juego hacerlo, pero en los momentos donde estemos explorando sin que haya enemigos, se podría dar el caso que se acomode de la peor forma posible. yo lo recomendaría a la gente que quiere relajarse y ver el mundo arder en tus propias manos. la historia llega a ser interesante, pero también llega a crear un efecto negativo, ya que en el juego y su jugabilidad llega a ser de lo más caótica y aunque suena raro muy divertido, mientras que la narración tiene un tono muy serio, el multijugador es un plus atractivo que les hará el día y sobre todo el matar a escoria llega a ser muy entretenido, aun cuando esté repitiendo la misma acción varias veces, sobre todo en las peleas de los jefes, muchas de ellas tienen momentos memorables y se vuelve adictivo el pelear contra ellos, si me lo preguntan se vuelven muy fluidas y resalta en gran medida la esencia del juego, no lo recomendaría por su violencia, recordando que es para mayores de edad, aunque este juego llegó a límites un tanto extraños de polémica, sobre todo en algunos países. si no te gusta estar moviendo el control para realizar acciones, pues les temo decir que no hay otra forma de jugarlo, si buscas una experiencia completa de multijugador en línea, aquí no la vas a encontrar y sobre todo si aún tienes algún prejuicio encaminado a esta consola y no te permite darle una oportunidad. un juego que como otros se ha convertido en uno de culto, no tan conocido por los factores antes mencionados, pero que llega a divertir, controversial, pero que juego donde salga sangre no lo es, con contexto que si pasara en la vida real sería todo un escándalo y una muestra de que todo lo que tenemos es una mentira asquerosa, eso es mad world. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!